Príncipe de Gales propone 10 principios para diseño urbano, nuevos pisos sustentables, reemplazarán en Nueva York cabinas telefónicas por mobiliario con internet gratis, madera de pallet se transforma en un espacio de meditación, esto y mucho más en Arctual. La reconocida marca de pisos y materiales con bajo impacto ambiental, nos muestra una nueva línea de pisos certificados como pisos sustentables altamente calificados. La marca se reconoce por diseños innovadores y contemporáneos. El Príncipe Charles de Gales reveló 10 principios para visión madura en el diseño urbano. Ha pedido a urbanistas volver a conectar con los enfoques tradicionales en un ensayo que expone su visión para el futuro de la arquitectura y la planificación urbana. La ciudad de Nueva York aprobó los planes para reemplazar cabinas de teléfonos públicos, por mobiliario urbano equipado con conexiones de alta capacidad para Wi-Fi abierto, así como llamadas telefónicas gratuitas. Contará con 500 unidades en su primera etapa, esperando comience en el primer trimestre de 2015. Beyond Architecture Group es una firma con sede en Roma que diseña mobiliario experimental. En el Festival de Música Framenti en Italia diseñó un espacio para la observación introspectiva y la meditación, reutilizando cada tabla y clavo de los 120 palets escogidos para este proyecto. En breve, Nuevo Holiday Inn en Bogotá, el mejor proyecto de este año en Texas. Mijail Riches gana último concurso New College. U.S. Green Building Conceal anuncia mejores escuelas verdes. Para mucha más información no olvides visitarnos en enlacearquitectura.com Suscríbete a nuestro canal haciendo clic en este botón para recibir diariamente las noticias más recientes en Actual.